Hola, ¿cómo están? En el video de hoy, después de instalar Python y PyQT en el video anterior, vamos a ver cómo instalar un IDE, un Entorno de Desarrollo Integrado. Ya saben que con Python viene IDLE, que es el Entorno de Desarrollo y Aprendizaje Integrado que trae Python, que lo tengo abierto por acá. Este es el shell de Python que te abre IDLE cuando lo abrís, y si creamos un archivo nuevo podemos ver que básicamente es un editor de texto, lo único que hace es colorear un poquitito el código, pero no tiene demasiadas funciones que me ayuden a escribir código. Todo está pensado para que sea lo más básico posible. Ahora, existen otros IDE, vamos a cerrar, IDLE, como por ejemplo, TONY IDE, que es este que tengo abierto acá, es un IDE también apuntado al aprendizaje que trae su propio intérprete de Python, pero que puedo usar con cualquier otro intérprete que yo tenga instalado, si quiero. Es muy sencilla la instalación, simplemente tienen que buscar en internet el instalador de TONY, bajarlo, instalarlo, y una vez que lo tienen instalado, en las opciones pueden configurar si quieren usar el intérprete propio de TONY o si quieren usar un intérprete alternativo. Yo estoy usando el intérprete que tengo instalado en mi computadora, que es el que instalamos en la clase anterior. Pero básicamente es un entorno de desarrollo completamente desarrollado, muy simple. Tenemos opciones de depuración, tenemos un navegador de archivos, tenemos una consola, pero es muy sencillo, ¿no? O sea, es una opción básica para desarrollar en Python. Es una alternativa. Les voy a dejar el link para que lo puedan descargar y probar si quieren. La instalación, como les digo, es súper sencilla, no tiene ningún secreto, por eso no la vemos. Otra alternativa que tenemos para escribir código en Python es usar el editor Visual Studio Code. Este es un editor de código gratuito de Microsoft, de código abierto, que tiene complementos para diferentes lenguajes de programación. Si tratamos de abrir en este editor un archivo de Python, un archivo .py, automáticamente nos va a recomendar instalar una extensión, que es como un complemento del programa, que nos permite editar más fácilmente código en Python. Esta extensión justamente está desarrollada por Microsoft, acá la vemos, y nos permite editar código, depurarlo, tiene todas las funciones básicas para poder escribir código en Python. Entonces, también es una muy buena opción para editar código. Sí les recomiendo que, si lo van a usar, tienen que tener un poquito de paciencia, la interfaz es un poquito complicada, la configuración puede llevar un tiempito, pero una vez que lo tienen funcionando, es un excelente editor de código. Si no quieren complicarse, Tony es un editor de código simplemente para Python, no tiene mucha complicación. Pero hoy vamos a ver cómo se instala un IDE más completo para Python, que tiene todas las herramientas que yo creo que necesita un programador que va a trabajar con esta lengua. Vamos a cerrar este programa y vamos a pasar a instalar PyCharm. Para instalar este programa, lo que vamos a hacer es, primero, instalarlo sobre Windows 10 con Python 3.7.7 como base y tener la última versión de PyCharm, obviamente, la versión Community, la versión gratuita, pero la última versión. Más adelante en el video hoy se van a encontrar con la alternativa de instalar una versión más antigua sobre Windows 7, por ejemplo. Esto es por si lograron instalar Python 3.3. Como les decía, no es la mejor alternativa a usar versiones antiguas de los programas, pero llegado el caso, si en su sistema operativo, en su computadora, no pueden instalar la última versión, para usar PyCharm con Python 3.3 van a tener que instalar una versión un poquito más antigua. Igualmente, también tienen todas las alternativas de IDES que les pasé anteriormente, así que pueden elegir algunas de esas también. Ustedes verán qué opción les conviene y qué opción les funciona a ustedes para poder desarrollar en Python. Vamos a empezar entonces con la versión de Windows 10 y después pasaremos a la versión de Windows 7, que usa Python 3.3. Para instalar este programa, nos vamos a ir a un navegador de internet y vamos a buscar PyCharm, tal como lo ven escrito ahí. Y podemos ver que el primer resultado me dice PyCharm, el ID de Python para desarrolladores. Podemos entrar ahí o directamente a la opción de descargar. Este es un producto que tiene una versión de pago, una versión profesional, pero también tiene una versión Community, que es una versión que podemos usar de manera gratuita. Esta es la página principal de PyCharm y vamos a ir a la opción de descargar. Y vamos a descargar la última versión Community. Como ven, la versión profesional tiene para editar también HTML y otros tipos de lenguaje lo que hace más sencillo el desarrollo en general con Python, pero para desarrollar solamente con Python podemos usar la versión Community tranquilamente. Hacemos clic en descargar y se va a descargar un archivito como este, que es el instalador de PyCharm. Hacemos doble clic y vamos a pasar a instalar. Nos va a preguntar si queremos que el programa haga cambios en la computadora, le decimos que sí. Y en la ventana que se abre, hacemos clic en Siguiente. La instalación la pueden hacer donde ustedes quieran, yo la voy a dejar en la localización por defecto. Siguiente. Podemos crear un acceso directo en el escritorio si queremos y agregar otras opciones por acá, e incluso abrir los archivos .py con este programa, con PyCharm. Yo voy a dejar todo tal como está acá, excepto lo del acceso directo. Siguiente. Instalar. Y ya estamos instalando el programa. Una vez terminada la instalación, podemos finalizar y vamos a abrir PyCharm. Pueden buscar el acceso directo en el escritorio o yo lo voy a buscar acá en Inicio. Y vamos a abrir el programa. Acá me va a preguntar si quiero importar configuraciones, por ahora no me interesa, así que lo dejo como está y hago clic en OK. Y me da para elegir un tema oscuro o un tema claro. Vamos a dejar el tema oscuro. Tenemos algunos plugins que podemos instalar. Por ahora no vamos a instalar nada y vamos a hacerle clic en Start using PyCharm. Con eso ya arrancamos el programa. Ya tenemos la ventana principal donde podemos crear un nuevo proyecto. y le podemos dar un nombre. Vamos a ponerle test, por ejemplo. Acá ya fíjense que todo el desarrollo se basa en proyectos. Tenemos que crear nosotros un proyecto y dentro de ese proyecto van a ir todos nuestros archivos de Python. Y por eso es un IDE, porque nos permite desarrollar de forma más integrada, manejar todo nuestro proyecto desde un solo entorno. Dentro de esta carpeta, C, Users, mi carpeta de usuario, PyCharm Projects. Voy a tener todos mis proyectos y dentro de esa carpeta voy a crear una carpeta que se llama test, que va a ser el nombre de mi proyecto. Acá se pueden crear nuevos entornos virtuales de Python, pero yo voy a usar un intérprete existente, que sería el intérprete que yo tengo instalado en mi computadora con Windows. Entonces voy a hacer clic en estos tres puntitos. Voy a ir a System Interpreter, que es el intérprete del sistema. Y acá ya me detectó automáticamente que tengo Python 3.7. Podría ir a los tres puntitos y buscar el intérprete si es que no me lo detecto acá. Pero como está bien, lo voy a dejar ahí. Voy a hacer clic en OK. Y con eso puedo poner crear. Y después de unos segundos debería estar listo mi IDE de Python para trabajar. Acá me sale una ventanita que me dice que Windows Defender puede impactar el rendimiento de PyChart. Entonces le ponemos Fix. Y le ponemos Configurar automáticamente. Me sale una ventana preguntándome si le quiero dar permiso de hacer ciertas acciones. Le digo que sí. Y con eso arreglamos el problema de Windows Defender. Porque Windows Defender es el antivirus que trae Windows 10 y puede causar problemas de rendimiento. Ahí me dice que ya se actualizó la configuración, así que estaría todo bien. Y ya una vez dentro de este editor puedo hacer clic derecho en la carpeta Test, que es la carpeta de mi proyecto. Archivo de Python. Y puedo ponerle el nombre que quiera, también Test. Ya se creó dentro de la carpeta Test, un archivo test.py. Y puedo hacer mi hola mundo para ver que esté funcionando mi programa. A veces se puede demorar un poquitito el ejecutar este código cuando recién instalamos el programa. Si yo me voy a Run, le doy en Run, que sería correr y correr. A ver, me dice que me sale solamente una opción que dice editar configuraciones. Me tendría que salir una opción ya para poder ejecutar el programa. Para poder correr voy a tener que esperar que termine este proceso que tengo abierto acá abajo. Que está indexando todos los complementos que tengo instalados yo en Python. Entre ellos PyQt, si se acuerdan que instalamos ese complemento. Así que vamos a esperar unos minutos a que termine ese proceso. Y cuando termine vamos a poder ejecutar nuestro hola mundo. Esto es solo la primera vez que se ejecuta el programa. Como podemos ver ya terminó el proceso que estaba realizándose en segundo plano. O sea, no tenemos nada acá abajo. Y ahora podemos probar ejecutar nuestro programa. Podemos hacerlo con Run, Run. O podemos presionar Alt, Mayus y F10. Y elegir de las opciones que aparecen ahí. Por ejemplo la número 1 que es Test. Podemos hacerle un clic también. Vamos a hacer de nuevo. Vamos a Run, Run, Test. Y con eso vemos que se ejecuta el intérprete de Python que tenemos instalado. El archivo de Python. Esto lo hacemos a través de la consola. Podríamos copiar esto y se ejecuta también automáticamente. Y vemos la salida que es Hola Mundo. Con esto ya podemos ver que funciona nuestro IDE que instalamos. Y que podemos ejecutar código Python en nuestra computadora a través de un entorno de desarrollo integrado como es PyChart. Es una muy buena opción. Es muy completo. Van a ver que tiene opciones de completar código que son muy útiles. Y para cuando empiecen a desarrollar cosas más complejas le va a servir muchísimo. Si no, tienen las demás alternativas que les mostré. IDLE que ahora obviamente es muy básico. TOMI que les da algunas herramientas más pero sigue siendo para aprendizaje. Visual Studio Code que no está apuntado directamente a Python pero puede servir si ya están acostumbrados a usar ese tipo de editores. O PyCharm que lo tienen acá que es muy completo y tiene muchas opciones. Bueno, ahora vamos a pasar a instalar PyCharm, una versión anterior, en Windows 7. Para eso vamos a descargar este archivo PyCharm 2017.2.7. Yo les voy a dejar el link para la descarga. Vamos a ir a ver otras versiones de PyCharm y vamos a buscar la versión 2017.2. Y de acá tenemos que descargar la versión 2017.2.7, la versión de Windows Community. Una vez que se descargue este archivo les va a quedar así como ven acá y lo vamos a poder instalar en Windows. Bueno, ya estamos en Windows 7. Acá lo que vamos a hacer es hacer doble clic sobre el programa y ejecutarlo. Se va a abrir el instalador. La instalación en este caso también es bastante sencilla. Solamente tenemos que hacer clic en siguiente. Ver dónde se instala el programa. Siguiente. Y seguimos así hasta darle instalar. Acá vamos a acelerar un poco la instalación para que el video no sea tan largo. Y en cuanto termine la instalación vamos a poder abrir el programa directamente desde esta ventana. Marcamos esta opción que vemos acá en la pantalla. Y hacemos clic en Finish. En algunos casos les puede pasar, no solamente acá en Windows 7, sino también en Windows 10, que les salga este cartelito. Que les dice que no tienen el JVM y que tienen que descargar el JDK, que es el kit de desarrollo de Java. Entonces tenemos que ir a Internet y buscarlo. Vamos a buscar JDK en Google. Y el primer resultado de Oracle es para descargar el kit de descarga de Java SE. Obviamente si no les sale este cartel, esto no lo tienen que hacer, pero ya que me sucedió en esta instalación, les voy a mostrar cómo es el proceso para solucionar este problema. En esta página de descarga vamos a buscar la versión para Windows. Si, en este caso este sistema operativo es de 32 bits, así que bajamos la versión de 32 bits. Y una vez que la tenemos descargada, vamos a poder pasar a instalarla. Ejecutamos el instalador del JDK que recién descargamos. Nos va a aparecer esa ventana, damos clic en Siguiente. Tenemos que esperar un ratito por acá. Básicamente la instalación es ir dando Siguiente en todas las ventanas que van apareciendo. Siempre Next, Next. De nuevo vamos a acelerar el proceso de instalación para acortar el video. Igualmente los dejo para que vean cómo es todo el proceso, cómo va progresando. Demora bastante la instalación del JDK si no lo tenían instalado. Tienen que hacer todo este proceso para después poder ejecutar PyCharm. En esta nueva ventana tenemos que volver a hacer clic en Siguiente para continuar con la instalación. Y nuevamente tenemos una barra de carga. Esperamos a que se instale todo. Y con esto ya terminaría la instalación. Podemos hacer clic en Close para cerrar. Y tendríamos que reiniciar la computadora antes de intentar abrir nuevamente PyCharm. Así que vamos a hacer eso. Vamos a reiniciar. Y ahora podemos abrir desde el menú Inicio o desde algún acceso directo en el escritorio. PyCharm que ya lo tenemos instalado. Solamente tenemos que volver a abrirlo. Y debería funcionar esta vez. Se me abrió. Y podemos ver que efectivamente está funcionando. Y todo el proceso es igual que como lo hicimos en Windows 10 prácticamente. En esa primera ventana tenemos que hacer clic en OK. Se va a abrir PyCharm Community, la versión 2017.2. Bueno, igualmente como hicimos en Windows 10. Vamos a crear un nuevo proyecto para probar que todo esté funcionando bien. Vamos a dejar todo por defecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Y en este caso les puede salir así la ventana. Donde ya me reconoció mi intérprete de Python 3.3. Fíjense que ahí aparece. Intérprete de Python 3.3. Pero puede haber casos donde no se los reconozca. O aparezca otro intérprete. Entonces ahí vamos a tener que nosotros modificar un poquitito. En este caso no tengo problemas. Dice, me deja poner el nombre de mi proyecto. Y aparte aparece el intérprete Python 3.3. Python.exe. En caso de que tengamos esta otra ventana que van a ver ahora. Donde me aparece para poner el nombre del proyecto. Y tengo esta pestañita que puedo abrir. Y me aparece nuevamente para crear los entornos virtuales. Yo lo que quiero es usar un intérprete existente. Y en la lista de intérpretes que me aparece acá abajo tendría que aparecer Python. Si no aparece tengo que hacer clic en los tres puntitos. Ir a intérprete del sistema. Y elegir Python 3.3 de la lista. Nuevamente en intérprete tengo que buscar Python 3.3. Y darle al botón de crear para crear un nuevo proyecto. Esto solamente si no les aparece ya automáticamente detectado Python 3.3. Volvemos al caso de que todo funcionó bien. Así que no tenemos muchas más opciones. Le damos en crear. Y ya estaríamos creando nuestro primer proyecto de Python en PyCharm. En su versión más antigua. Alternativa que estamos viendo cómo instalar. Bien. Varias ventanas me van a salir acá. Voy a ir cerrando todo. Lo único que quiero ahora es crear un nuevo archivo para mi proyecto. Que eso lo voy a hacer. Yendo a la carpeta del proyecto. Que le puse un titlet1. Nada más no le puse nombre. Vamos a ir a nuevo. Podemos ir al archivo directamente si queremos. Y en la ventana escribir el nombre del archivo. .py Vamos a poner test.py P-Y Le damos clic en OK. Y con eso se va a crear nuestro primer archivo en PyCharm. En esta versión de PyCharm. Y vamos a hacer un hola mundo. Como siempre para probar que el IDE esté funcionando correctamente. Vamos a hacer un print. Hola mundo. Ahora como pasó en la otra instalación. Para poder ejecutar este programa. Vamos a ver que no podemos hacerlo. Mientras que estos procesos estén ejecutándose en segundo plano. Así que tenemos que esperar que eso termine. Para poder ejecutarlo. Para que ya terminó. Vamos a run. Run. Y elegimos test de la lista. Y podemos ver que efectivamente se ha ejecutado el hola mundo desde Python 3.3. Utilizando el IDE PyCharm. Bueno, para finalizar con esta serie de videos. Vamos a hacer una prueba muy básica. De cómo tenemos que configurar todo. Para que podamos crear nuestra primera interfaz gráfica. Nuestro primer programa. Con una interfaz gráfica. Usando Python. Y PyQt. En este caso vamos a utilizar. Qt de Signer. Que ya lo instalamos en el video anterior. Y PyCharm. Que recién lo instalamos. Entonces vamos a abrir PyCharm. Podemos crear un proyecto nuevo. Yo ya tengo creado el proyecto test. Que usamos antes. Y voy a tener que guardar mis archivos. Creados con Qt de Signer. En esta misma carpeta. Entonces tengo que tomar nota de esta carpeta. Para poder después. Guardar ahí los archivos. Voy a copiar la dirección. Donde se encuentra mi proyecto. Que es. Esta dirección de acá. Y la voy a tener ahí copiada. Para después poder guardar mi archivo. Ahora lo que voy a tener que abrir es. Qt de Signer. Y voy a crear una nueva main window o ventana principal. Selecciono acá main window y le doy clic en Create. Y fíjense que acá ya tenemos una ventana. Donde podemos agregar diferentes botones y comandos. Por ahora vamos a agregar solamente un botón. Pero después más adelante van a poder ir viendo otras herramientas que pueden usar. Simplemente hago clic. Lo arrastro. Y puedo cambiar el tamaño. Ubicarlo donde yo quiera. Voy a reducir un poquito el tamaño de la ventana. Y puedo también inspeccionar las propiedades de estos objetos. Estos objetos cada uno tiene un nombre. Que después voy a poder usar en el código. Para referirme a ellos y trabajar con ellos. Entonces si yo selecciono el botón aquí. Van a poder ver que. Me aparece una propiedad Object Name. Que es el nombre del objeto. Le voy a poner botón. Y si selecciono la ventana. También tengo las propiedades de la ventana. Que en este caso se llama Mine Window. La vamos a dejar así. Y bueno. Hay diferentes propiedades que podemos ir modificando. Como el tamaño. Diferentes opciones. Algo que tenemos interesante que podemos cambiar es el título de la ventana. Voy a poner mi ventana. Acá arriba ya se modifica. Y también si selecciono el botón. Puedo cambiar el texto del botón. Tengo que buscar la propiedad. Texto. Entonces acá le vamos a poner. Mi. Botón. Tengo mi ventana con mi botón. Y ya puedo guardar mi archivo UI. Me voy a File. Save. Y voy a ir a la carpeta donde yo tenía guardado mi proyecto de Python. Que en este caso ya lo tenía copiado. Así que puedo abrir directamente la carpeta. Y lo voy a guardar como test.ui. Hago clic en guardar. Y si vuelvo a PyChannel. Voy a ver que ya aparece al lado de mi archivo test.py. Mi archivo test.ui. Este es el que guarda la interfaz gráfica de mi programa. Y en test.py voy a guardar el código para ejecutar el programa. Entonces voy a entrar en test.py. Y yo ya tengo código acá porque... Para hacer más rápido el ejemplo. Para no estar escribiendo en el momento. Principalmente lo que hacemos es... Hay cosas de acá que están desarrolladas, orientadas a objeto. Por lo tanto, ustedes todavía no vieron esa parte de programación. Así que no lo van a entender todo. Pero lo importante es que tienen que saber es que este código les permite ejecutar su ventana. Y después poder hacer cambios también en ese código de la ventana. Tenemos que importar el módulo sys. Y eso es normal de Python. Pero también vamos a importar del módulo PyQT5, QT Widgets. Vamos a importar QApplication y QMindWindow. Que son dos clases que necesitamos para trabajar en PyQT creando interfaces gráficas. Y también vamos a importar directamente del paquete PyQT. La clase U y C. Con esas importaciones ya estamos. Ahora tenemos que pasar a crear una clase ventana. Que lo que nos va a permitir es después instanciar la ventana. Es decir, crear un objeto en base a esta clase que estamos definiendo. Esta clase hereda las propiedades de la clase QMindWindow. Que es el constructor de ventanas. Entonces, vamos a crear una clase ventana. Y entre paréntesis vamos a poner QMindWindow. Y dentro de esa clase vamos a definir el método constructor. Que es el que se ejecuta automáticamente cuando creamos un nuevo objeto de esta clase. Que es el método init. Y vamos a iniciar el objeto QMindWindow. Poniendo este comando QMindWindow.initSelf. Y cargar, esta parte es muy importante. Que es cargar la configuración del archivo UI que acabamos de guardar. En este caso vamos a utilizar el comando uic.loadUI. Y vamos a poner el nombre del archivo UI que queremos cargar. En este caso es nuestro archivo test.ui que guardamos antes. Y por lo tanto, así le estamos diciendo a Python que queremos que cargue ese archivo. Si yo cambio el nombre acá, puedo cargar otro archivo de interfaz gráfica. Estoy cargando el archivo test.ui. Todo eso dentro de nuestra clase. Una vez que terminamos de definir la clase, tenemos que instanciarla. Es decir, crear un objeto de esa clase ventana. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear una instancia para inicializar la aplicación. Por eso importamos la clase QApplication. Entonces ponemos app es igual a QApplication entre paréntesis. sys.arcv que son los argumentos de la aplicación. Después creamos un nuevo objeto de la clase. Este objeto se va a llamar guión bajo ventana. Y va a ser un nuevo objeto de la clase ventana que creamos acá arriba. Vamos a mostrar la ventana usando el método ventana.show. Y por último vamos a ejecutar la aplicación utilizando app.exec. ¿Estamos? Por ahí hay cosas de acá que no van a entender, pero no pasa nada. Ustedes tienen que saber que este código sirve para que se ejecute mi ventana. Y de esa forma ustedes pueden después empezar a hacer cambios y a probar y aprender cómo se pueden crear este tipo de interfaces. Vamos a hacer una prueba, vamos a ir a run, run test. Y vemos que aparece mi ventana con mi botón ya listo para utilizar y para agregarle código. Si todavía no hicimos eso, pero pudimos por lo menos ejecutar la interfaz gráfica en Python. Ahora, dentro de la clase, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es cambiar el título de la ventana, por ejemplo, desde el código. Si utilizo self, que es una referencia a la propia ventana, y utilizo el método setWindowTitle, puedo cambiar el título de la ventana escribiendo acá un nuevo título. Por ejemplo, mi título. Nuevo. Ese va a ser el nuevo título de la ventana. Y si vuelvo a ejecutar ahora este código, ven que acá arriba el título de la ventana cambió a mi título nuevo. Con esto ya hicimos una prueba y estamos demostrando que realmente está funcionando nuestro código en Python y podemos crear con PyQT interfaces gráficas para poder crear después programas más completos y más fáciles de usar que los que veníamos haciendo, que son programas de línea de comandos. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les sirva el videito. ¡Gracias! Gracias.